Pero es que desde la calle Mónica tiene preparado hoy los mejores directos que se pueden hacer en la televisión mundial. Os lo digo yo en serio. De hecho, vamos a confirmarlo con ella. Mónica, buenas tardes. ¿Estás en el Edén? Buenas tardes. Pues sí, hoy estoy muy bien rodeada. Qué bien, qué bien. Cuéntanos, ¿estás con estudiantes de la UAL? No sé, dinos, ¿con quién estás? Pues mira, estoy con Paula Romero. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, encantada de estar por aquí. Sí. Y Alfredo, te voy a decir una cosa. Creo que tú no tienes perros, pero bueno, por si algún día tienes un perro... Oye, perdona, ¿os pareceis las dos? ¿Nos parecemos? Estoy viendo aquí en el monitor. Podría ser por el pelo. Va a ser por el pelo, yo creo. Va a ser por eso, sí. Creo que con las mascarillas tampoco da para mucho. Es que con las mascarillas... Bueno, te contaba y te decía que si algún día tienes un perro y te quieres ir a comer por ahí y no sabes dónde dejarlo, o te quieres ir de viaje y no sabes qué hacer con él, pues Paula se queda con él aquí en su casa y le cuida como si fuese un hijo suyo. No me digas. Totalmente, la verdad es que no concibo hacerlo de otra manera que no sea así, porque aparte que me gustan desde que soy chica y no me gusta lo de tenerlos como si fueran... O sea, partimos de la base que no todo el mundo los tiene de la misma manera y que lo tiene como, bueno, es un perro, un animal para cuidar el campo y poco más y yo los tengo como un miembro de mi familia. Entonces, al final, todos los que me dejan a mi cargo, pues así los trato, porque es que no los voy a hacer de otra forma, la verdad. Bueno, cuéntanos exactamente cómo empieza este proyecto, porque tú estás dentro de una aplicación que se llama Goodog, ¿no? Entonces la gente contacta contigo para dejar a su perro a tu cargo. Sí, realmente todo nace porque yo pierdo a mi perrito en junio del año pasado y bueno, al cabo de cinco meses, pues echaba muchísimo de menos, ya no solo a él, sino al final cuando muere tu compañero de vida, muere él y muere tu rutina con él. Entonces, claro, yo intenté buscar un poco la manera de recuperar esa rutina de alguna manera, pero claro, ya, ya desgraciadamente sin él. Y se me ocurrió esto, o sea, un día digo, bueno, pues yo voy a mirar, porque también en Almería no esperaba que hubiera ningún tipo de, vaya, de posibilidad de que me llamaran ni nada, pero fue, me bajé la aplicación y yo creo que como a las dos semanas me empezaron a llamar y ya es que pensaba que no habría demanda, pero hay y mucha, la verdad. Así que estoy muy contenta. ¿La gente repite? Sí, la verdad es que sí. Por ahora habré tenido, no sé, como unos 16 perros o así y yo creo que entre seis o siete han repetido. El resto no, pero porque no todo el mundo va dejando su perro cada dos por tres, sino que realmente es cuando hay algo puntual, la gente intenta no tener que dejarlo, pero bueno. ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué es lo que tienen que hacer los dueños? ¿Porque tienen que traer el pienso de los perros? Sí, ellos lo que tienen que traer básicamente es la camita del perro. Si es pequeño no hace ni falta, porque yo tengo todas las cosas de mi perrito, que era un yorsai, entonces tengo camita, tengo cuenco, tengo absolutamente todo, no me desecho de nada. Pero si es un perro así como más grande o es, yo qué sé, un Golden Retriever o algo por el estilo, pues me traen la cama y la comida siempre me la tienen que traer. Lo que es la comida base, porque a un perro no le puedes cambiar tú la alimentación, no puedo darle el pienso que yo quiera, tiene que ser el que él tenga. Por todo lo demás, yo tengo de todo, todos juguetes, tengo chuches, tengo de todo, así que no hace falta mucho más. Bueno, ahora estamos viendo a Torete, que es el perro que te han dejado ahora. ¿Qué rutina tienes con él? Pues mira, Torete está siendo un gustazo de cuidar, porque como está mayorcito, que tiene 15 años y medio, pues es que no demanda mucho más que comer, dormir, salir al jardín, tomar el sol, sus 3-4 paseitos diarios. Pero no puedo hacer las cosas que suelo hacer con otros perros que son más jóvenes o más activos, porque al final yo me adapto al individuo en sí. O sea, no es lo mismo un perro con 15 años que uno con uno, que un cachorro o que uno con 5, o que un perro de estos de super deportistas que este, que ya está harto de vivir. Entonces, tengo que tener cuidado. ¿Cuál dirías que es la principal, las principales diferencias que puede haber entre el cuidado que tienes tú con los perros o el trato, el servicio que les das, al servicio que podemos encontrar a lo mejor en una guardería para perros? O sea, te refieres como un hotel, ¿no? Pues yo creo que la principal diferencia es que el hotel, bajo mi punto de vista, es una cosa menos individualizada, porque ellos al final abarcan mucho, entonces, obviamente, es imposible que una persona, un matrimonio, un empresario, meta en su casa, en su habitación, a dormir 20 perros a la vez. Entonces, claro, como yo lo hago de forma individualizada, son mis 24 horas del día dedicadas al animal, pero para todo. Duerme conmigo, está donde estoy yo, si estoy viendo la tele está conmigo, si estoy en el jardín está conmigo, si me voy está conmigo. Al final son 24 horas del día, tú estás pagando para que tu perro en ningún momento se sienta abandonado o sienta que te has ido. Creo que esa es la principal diferencia, a mi ojo. Claro. Y me decías fuera de cámaras que, sobre todo, tienes mucho cuidado porque es una gran responsabilidad, al final son mis. Por supuesto, o sea, yo peco quizá de prudente de más. A mí me da, si me daba miedo con el mío, porque es como tu hijo, imagínate uno que está a tu cargo y no es tuyo. Tienes que tener mil ojos, muchísimo cuidado. De hecho, él, porque ya sé que no va a hacer nada, pero si fuera otro, estaría aquí dando la entrevista y dando mil vueltas por el jardín, porque no vaya que se coma un palo, una piedra o que me la líe. Entonces, estoy con millones de ojos encima de ellos. ¿Has tenido algún susto? Pues susto, realmente, no. Como tal, no. Sí que es verdad que hace poco un perro, un caniche que adoro, que lo he cuidado ya bastantes veces y es buenísimo también, pues me sorprendió porque estábamos jugando con un juguetito muy pequeño, así como de tela, y de repente estábamos, pues lo perseguía, tal, y me miró, lo masticó y se lo tragó. Claro, yo ya pánico, digo, bueno, obviamente lo echará, pero digo, ¿qué ha venido esto? Tal, llamé a la dueña y me dijo, sin preocupaciones, se ha comido 200 calcetines míos y a los días lo vomita, tú estás tranquila. Y yo los días siguientes estuve llamándola para que me contara y a los días me avisó, Paula, que lo ha vomitado, tranquila, de verdad, no te preocupes. Eso es lo máximo. ¿Y luego les echas de menos cuando se van? ¿Por qué tenerles aquí días? Pues te voy a ser muy sincera, a algunos lo he echado de menos y ha habido algún caso muy concreto que lo he echado de más, porque hay algunos que son, verdad, que al final no son tus perros, no están educados como tú lo educarías y hay algunos que no tienen, digamos, los límites que tú le pondrías a un animal. Entonces, hay algunos que son súper nerviosos, que directamente no me han dejado en X días ni echarme una siesta porque no paran, pero a la gran mayoría lo he hecho mucho de menos. Algunos hasta, con un par concretamente, hasta cuando se han ido me he quedado como de decir, hostia, un poco triste, ¿sabes? De que me ha dado como sentimiento que se fueran. Madre mía. Bueno, ¿y qué tiene que hacer la gente que quiera dejar su perro contigo? ¿Cómo puede ponerse en contacto a través de la aplicación? Sí, solamente ya sea Android o iPhone, lo que tengan, se bajan la aplicación, Goodog, y me buscan por ubicación, Almería, Paula. Y en cuanto, que además tengo 200.000 fotos subidas, porque me encanta la fotografía, uno de mis hobbies, me encontrarán rápido. Y es simplemente pues darle a contactar y ya está. Escriben y filmen. Pues muchísimas gracias, Paula. Y guapa, sin placer. Bueno, Alfredo, pues esta es la guardería que tiene aquí montada Paula en su casa. Oye, qué bien. Torete le ha mirado así de reojo cuando ha dicho que está harto de vivir. Torete le ha hecho así, diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero bien, bien. Oye, y pregúntale si solamente atiende, cuidaría de perros cuando nos vamos de vacaciones o también le podemos llevar al cuñado para que le eche un ojo mientras nos vamos por ahí. Voy, voy. Dice Alfredo que si solamente cuidas a perros cuando se van de vacaciones es si también te pueden traer cuñados. Uf, eso ya no sé yo hasta qué punto. Depende, me tiene que caer muy bien. Ahí tendrías que hacer entrevista previa. Sí, eso siempre. Eso también lo hago con los perros. Entrevista previa con el perro y con los dueños, por si acaso. ¿Cómo son esas entrevistas? Pues siempre ellos también quieren, ¿no? Porque al final dejar tu perro con alguien a quien no he visto nunca, vienen unos días antes o una semana o lo que sea, vienen con el perro, estamos aquí hablando un rato, me conocen, me hacen 200 preguntas las que ellos quieren, yo a ellos también para ver a qué me enfrento, conozco al perro y ya está. ¿Eso es como un tipo test? Sí, más o menos, pero sí que no hay que suspender, o sea, no se suspende, es simplemente tomar el contacto. ¿Alguna vez dos preguntas para que nos hagamos la idea? ¿El perro duerme en la cama sí o sí? Esa es una pregunta. Vamos a hacerle las preguntas, Alfredo. A ver, Alfredo, a ver si tú pasarías el test o no. ¿Duermes? ¿Eres capaz de dormir solo o tienes que dormir sí o sí? ¿Eres capaz de dormir solo? Me da la tos. ¿Podría intentarlo? ¿Podría intentarlo? Bueno, pues ya es más de lo que otros perros me han dejado. ¿Ves? Yo como perro no tengo precio. Toma y sí o sí, metido dentro y es lo que hay. Y otra vez, pues como de nervioso o como de destrozones. ¿Cómo de destrozoneres? No, no, yo no rompo nada, ¿eh? Yo no rompo nada. No rompe nada. Ah, pues entonces podría quedarse. Alfredo, te puedes quedar. Te voy a venir. Te vamos haciendo tu hueco. Perfecto. Pero claro, no he preguntado por mí, sino por mi cuñado. En fin, luego lo hablamos, luego lo hablamos. Ya, pero bueno, el hablar de test, pues te tocaba, te tocaba. Tú has escuchado la palabra test y has dicho, la revancha. Voy a hacerle el test, Alfredo. Bueno, vuelvo contigo ahora. Más o menos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.